¡Hola, claneros! ¿Cómo estamos? Primero, vosotros mismos podéis mirarlo, ¿vale? Fijaros, ahora mismo yo estoy en Arena 8, me sale en TV 8, ¿no? Por ejemplo, puedo buscar otra arena, claramente no van a salir los mejores del mundo, ¿vale? Y de eso iba la serie, de probar mazos de los mejores del mundo. Fijaros, en estos momentos no hay ninguna repetición, pero ¿qué ha pasado con TV Royale? Bueno, llevo queriendo hacer esta serie, bueno, hacer el episodio 3 desde hace mucho, mucho tiempo y a diario me meto en TV Royale para ver si hay algún mazo top, ¿vale? Por ejemplo, JM Gol, ¿quién es JM Gol? ¿Quién es? Si su máximo de trofeos es 3.336, ¿por qué sale aquí? ¿Por qué? Quiero que me lo explique. ¿Quién es Kronos? ¿Quién es su máximo de trofeos 3.075? ¿Quién es Dark Bota? ¿Quién es su máximo de 3.333? Antes veíamos mazos de jugadores con 5.000, bueno, 5.000 es mucho, con 4.500 copas, con 4.000, con 4.800, enfrentándose entre sí, peleándose, luchando hasta el final. Eso sí que eran partidas épicas en Arena 8, pero ahora resulta que es que no sale nadie y lo bueno es que hoy he mirado, he estado mirando con detenimiento y resulta que gracias a Jonas o gracias a yo que sé, a la venta de Supercell o yo que sé, algo de eso, resulta que tenemos aquí el puesto 4 contra el puesto 14. Estamos viendo entre, bueno, entre los mejores 20 primeros del mundo, una lucha, ¿vale? En Arena 8, ya era hora, por fin, ya era hora de que los mejores del mundo aparecieran aquí en Arena 8. H2O es un clan grandísimo, fijaros, este jugador tiene un récord ya conmemorable, tiene un récord para enmarcarlo, son casi 5.000 copas, decirme que esto no es un jugador top. Y después tenemos por aquí a Gianluca, que tiene más de 5.000, madre mía, esto sí que va a ser hoy un mazo top. Bien, pues vamos a probar primero el mazo del Hasuke este, no sé cómo se llama, ¿vale? Me lo acabo de inventar, pero Hasuke o algo parecido seguro. Y después tenemos por el otro lado a Gianluca89, que qué casualidad, ese número se parece... se parece. Bueno, bueno, vamos a darle caña, vamos a probar primero el puesto 4, así que vamos a dar al superfil, nos lo copiamos a nuestra baraja 1, ¿vale? Lo hemos copiado, ¿no? Porque no ha puesto aquí baraja copiada ni nada. Vale, vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a verificar si... madre mía, tengo un montón de cartas que subir, a ver si hay alguna que entre... Es que no quiero gastarme los 4.000 de oro, pero mira, el P.E.K.K.A. lo vamos a tener que subir, sí o sí, ya tenía ganas. Son 200 de... 200 de experiencias. ¡Vamos! El Mini P.E.K.K.A. nivel 7, toma ya, y creo que lo puedo poner al 8, ¿no? Ay, no, no lo puedo poner al 8, pero el gole, madre mía, esa épica al nivel 5, lo bien que me vendría. Pero resulta que no tengo oro, y el oro que tengo, ¿vale? Lo quería ahorrar para el Zap, que vale 20.000, pero resulta que me lo he gastado en el Mini P.E.K.K.A. Toca ahorrar otra vez. Así que bueno, aquí a puntito de llegar a Nina Arena Legendaria, ya sabéis que hace unos días terminó la temporada, ¿vale? Ahora mismo acaba de empezar, creo que llevamos varias horas. Sí, 12, 13 horitas llevamos de temporada, y he hecho unas cuantas batallas muy, muy buenas. Antes de empezar voy a abrir un cofre gratis, puede que me toque el minero, ¿vale? No, no hemos tenido suerte, y en este plata también puede que nos toque el minero, que es la única legendaria que no tengo. El otro día me tocó el sabueso en el cofre de coronas, que no sé si os lo perdisteis, pero fue en uno de los retos mix. Bueno, no retos mix, sino mazos mix, esa serie que hacemos los miércoles. Y después me tocó en un cofre gratis un mago de hielo, que lo subí a Twitter y a Facebook. Si no me sigues, sígueme, porque te estás perdiendo muchas cosas interesantes que subo normalmente todos los días. ¡Hola, montapuerco! Y... Bueno, caballero, está chulo. Quisiera que me tocara la bruja, ¿vale? La bruja la tengo al nivel 4, no la voy a poder exponer al 5 para probarla, pero bueno, aquí hace falta donar. Y vamos ya al tema, ¡batalla! Vale, a ver qué cofre nos toca, ¿vale? No sé si me tocará uno gigante. No, hombre, broma. Vale, este mazo tenía montapuerco, golem, tenemos el recolector, lo ponemos nada más empezar. A ver qué juega el enemigo. Llora. Pues... vamos a llorar todos juntos, ¿no? Venga, yo lloro, tú lloras. ¿Quién más llora? ¡Que se apunte! Venga, mago de hielo, tenemos ahí el golem. El golem lo voy a utilizar sobre todo en los últimos minutos de... en el último minuto de partida, ¿vale? Ha lanzado... voy a meter... No, voy a meter la princesa aquí al lado de la izquierda. ¡Madre mía, tengo esbirros y todo! No recordaba esos esbirros, ¡qué chulos! Me voy a encargar rápidamente de esta zona y creo que... ¡Oh, flechas! ¡Qué mala suerte! Vamos a empezar a muerte. Ha lanzado flechas solo para matarme la princesita. No tenía otra cosa que hacer. Me apetecía lanzar el golem, ¿vale? Así ya pongo dos recolectores. Veamos a ver qué hace el enemigo. Espero que no tenga la torre infierno, ¿vale? Que ya sabéis que siempre que juego golem me toca la torre infierno. ¡Qué mala suerte! Bueno, voy a jugar las dos legendarias que tengo en mi mano. Recordad, el mago de hielo lo tengo al dos. La princesa lo tengo al uno y acaba de gastar la flecha. Así que no creo que me reviente la princesa ahora. Tenemos por ahí que ha lanzado el... Eso y que pararlo. Corres, esbirros. ¡Vamos, esos esbirros! ¡No! ¡Qué mala suerte! Oye, tengo un problema ahí, me parece, ¿no? Con el tema del mini P.E.K.K.A. Bueno, ha llegado ahí el mago. No sé si... Bueno, mira, mira los goles. La que están liando, madre mía. Solo he lanzado el golem y ha dejado la torre a menos de 1.600 de vida. ¡Me mola este mazo! Vale, pongamos un recolector. Vamos a ver si se distraen. Parece que no. Pues princesa por aquí detrás. En daño de salpicadura. No creo que me dé ni un espadazo. Ahí llega. ¡Toma ya! ¡Qué potencia de princesa! Vale, 14 segundos para el Isis por dos. Tengo un montón de Isis fabricándose. Así que creo que me da tiempo poner el golem antes de que llegue la princesa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma ya! ¡No, no, no, no! Si se pone la princesa ahí puede moverlo. ¡Uy, casi! Casi, 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 casi. Vale. Lanzo esto. Lanzo lo otro. Mi princesa que viva. Perfecto. Ha lanzado una flecha. No pasa nada. Meto por aquí mi princesita que se encargue del peca y eso. ¡Se dividen los goles! ¡Qué mala suerte! ¿Por qué, tío? ¿Por qué os dividís? Si teníais que ir a por la derecha que por ahí os he lanzado. Pues venga, más potencia. Otro gole más para el amigo. Vale, por aquí tenemos el peca dando caña. ¡Madre mía! Le estamos molestando bastante. ¡Wow! Y yo sin... Y yo sin... ¿Cómo se llama esto? Sin bola de fuego. ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! Que me puede hacer mucho daño. Quedan 26 segundos de partida. Menos más que hemos metido al final la... El cañón justo encima y se han distraído. Y el veneno y todo ahí molestando a tope. Vale, voy a lanzar el mini peca. Supongo que lanzará la flecha. Efectivamente, ya me lo sé. No creo que me pueda hacer las tres estrellas, ¿no? O quién sabe, o quién sabe. Puede que lleguen. Tres estrellas, no, perdón. Tres coronas. ¡Cuatro segundos! ¡Tres segundos! ¡Vamos! ¡Otra princesita! ¡Dos, uno! ¡Madre mía! Está chulo este mazo. Me ha gustado mucho. Pero el tema está en que el enemigo no tenía... No tenía torre infierno, ¿vale? Y por eso hemos ganado. Realmente, si tiene la torre infierno, el gol es dura. ¡Cero comas! ¡Pero cero, cero comas! De hecho, es que no tenemos ni duendes, ni cartas rápidas que puedan distraer a la torre infierno. Todo muere con la torre infierno de un rayazo, ¿vale? Eso sí, una cosa que no hemos visto es cómo han jugado cada jugador su mazo. Así que vamos a ver ahora cómo juegan. Y Angluka contra Hasuke, ¿vale? Le hemos... ¿Cómo se dice? Bautizado ahí. Hasuke le hemos puesto de nombre. ¡Madre mía! Empieza bastante fuerte. El montapuerco de Hasuke llega a la torre. Y los espirros no llegan, ¿vale? Son nivel 13 los dos. Estamos viendo un duelo epiquísimo. ¡Madre mía! Los minipecas nivel 11. Dan miedo verlos. Una legendaria al nivel 5. ¡Uuuh! ¡Cuidado! Terremoto, ¿eh? Cuando llega una épica, una legendaria a ese nivel, hay que tener cuidado. ¿Vale? ¡Madre mía! Va por todas. Giganluka. Fijaros la torre a un toque de... De nada. Un toque de cualquier tropa que tenga. Fijaros. Ahí llega... ¡Bing! Nada. Es que quita casi 200 de vida esa princesa. El 5. ¡Madre mía! Y fijaros, 1338 de vida. Y resulta que nosotros hemos jugado con el mazo de Hasuke y le está ganando Giganluka. Pues vamos a probarlo ahora, ¿no? A ver cómo se nos da. Mira, el enemigo tiene la princesa 4. Parece que no tiene tanta pasta Giganluka como Hasuke. ¡Madre mía! Con hielo y todo. Si es que le está haciendo dos coronas. Y es H2O, ¿eh? Es un jugador muy, muy bueno. Pero claro, antes hemos visto los perfiles de Giganluka tenía más nivel que él. Así que, madre mía, hay que tener cuidado. Vale, pues... No me digas que es 3 coronas. No me digas que es 3 coronas. Vamos a verlo. Vamos a verlo que puede ser 3 coronas. Una lucha épica. 7, 6, 5... ¡Madre mía, que se lo hace! ¡Uy! ¡Uy, clanero! Casi, casi hace 3 coronas. Impresionante. Menudo mazo el de Giganluka. Menudo mazo el de Hasuke. Y... Vamos a copiar el de Giganluka, ¿no? Vamos a darle caña. Eh... Aquí... Aquí. Perfecto. Ahora sí, ¿ves? Vareja copiada. Antes no salía eso. Pero bueno, vamos... Vamos a darle caña. Tenemos... Que recuerde... Que recuerde era Mini P.E.K.K.A. Esqueletos... Montapuerco... Princesa. Yo la princesa la tengo al 1, ¿vale? No tengo... No tengo tanta pasta como esta gente. Vale, eh... Pues vamos a empezar como ellos, ¿no? Directamente... ¡Uy! Perdón, que he movido la pantalla. Vaya... Vale, 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 vale. No sé si hacer esto. Parece que no ha sido buena idea. Dime que mete un partillazo, amigo mío. ¡Vamos! ¡Uy! Casi. Vale, eh... Esto rápidamente. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Y la princesa aquí. Vale, muchas veces la princesa lanzarla ahí es una buena estrategia. Porque el jugador se equivoca, me lanza una descarga y me activa la torre del rey. Mira, ha servido para algo subir el... Ey, ey, ey. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Eh... No me mate a mi princesita que te tiene que dar... Que te tiene que dar mucho juego, ¿eh? ¡Vamos! Montapuerco y esqueletillo y princesa. Ahora sí que sí. Voy a meter la descarga aquí. A ver si cae algo. No cae nada. Descarga. Bien. El montapuerco le ha dado tiempo a dar dos martillazos. ¡Perfecto! ¡Vamos ganando! Parecen grandes mazos. Estos... Estos que estamos probando, ¿eh? Del mejor jugador. El 4 y el 14. Voy a meter el minipeca en esta zona. Que llega ya por ahí. Vale, perfecto. Bien. Distraído el mago de hielo. Lo importante es que no... No toquen a nuestras... A nuestras torres de arena, ¿vale? Voy a meter los espirros por lo que pueda ocurrir. Vale, perfecto. Me viene muy bien. Y los esqueletos también. Que sabía que iba a lanzar algo para matarme la princesa. Correa ese. ¡Uy, uy! Lo que le ha quedado a la princesa. ¡Qué buena suerte! Eso sí que es suerte. Madre mía. Y ahí el espirro y la... Y el esqueletillo y la princesa dándole caña. Perfecto. Tenemos la vida de la torre a menos de 300 de vida. Va bien la cosa. Y no hemos utilizado ni el hielo ni... Ni el montapuerco. Ah, sí. El montapuerco sí que lo hemos utilizado. Perdona. Lo que no hemos utilizado es el hielo que lleva en mi mano desde que empezamos. ¡Uy! Está todo loco el hielo, ¿eh? ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? En la mano, por ahora. Vale. Vamos a empezar ya. Y ahora pone el recolector. Madre mía. No maneja mucho este jugador, parece. Aquí nosotros probando mazos de jugadores top. Vamos a jugárnosla. Ahí, ahí, ahí estamos. Y ahora quiero meter el hielo. Ahora sí que vamos. No hace nada. No hace nada. Pues nos ahorramos el hielo. Lo congelamos por aquí. No sé qué está haciendo. Parece tres coronas. Parece que el jugador se ha dado por rendido. Hacemos tres coronas. ¡Madre mía! ¡Tres coronas! Vale. Bueno, ha visto que jugábamos tan bien y que le sacábamos dos niveles. Y al final ha desistido. Pero no os preocupéis que nos vamos a echar otra partida más, ¿vale? Y ahora sí que vamos a tener que enfrentarnos a alguien superior a nosotros, ¿vale? Y mucho. Es el nivel 11. Y seguro que sabe jugar de la leche. No he tocado otra cosa que esto, esto. Y no sé si hielo o zap. Vamos a verlo. Vale. Hielo. Hielo, hielo, hielo. ¡Oh! ¡Qué pena, tío! Veamos a ver. Vale, vale. No está haciendo nada. Rápido zap. Venga, perfecto. Llega el montapuerco. Unos cuantos toques. Vale. Estoy contento con ese montap. No, 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 no. La princesa. Qué mal. Voy a tener que lanzar esto aquí y esto aquí. Vale. Perfecto. Distraído. Mátame esa princesa. Vamos, vamos, vamos. Una cuchillada. ¡Perfecto! Buenísima. ¿Montapuerco? Venga, montapuerco. No, 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 no. ¡Oh! Qué pena. Vamos a perder. ¡Ah! Está dando para el pelo. Fijaros, el mini P.E.K.K.A. 8. Nosotros lo teníamos al 7. Esbirros. Y ahora, en cuanto apunte... Ahí estamos. Perfecto. Bien. Lo hemos distraído. Me está haciendo bastante daño la torre, ¿eh? Hay que tener cuidado. No sé si meter... ¡Oh! Madre mía. ¡Corre, mini P.E.K.K.A.! ¡Destrozar a ese! ¡Al 11! ¡Al 11! Bueno, lo tiene al mismo nivel que yo, pero me va a hacer bastante daño. Creo que voy a meter la princesa por miedo a que lance algo aéreo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ese mini P.E.K.K.A. va a llegar! ¡Ay! No llega, tío. No va a llegar con el daño que hace el mini P.E.K.K.A. a la torre. ¡Qué suerte ha tenido entre los esqueletos y la... Y la... ¿Cómo se llama? Y la princesa... No. El cañón ha tenido suerte, ¿eh? Me está haciendo daño una tras otra. Me está haciendo daño a la torre. Y yo no consigo... No consigo hacerle daño a su torre, ¿eh? Me voy a esperar porque... El montapuerco vale 4 más 3, 7. Venga, ahora. ¡Vamos! A ver, a ver, a ver. Acaba de lanzar. Vale. Ahí tenemos. ¡No, tío! Vamos a ver, vamos a ver. El mini P.E.K.K.A. está sufriendo daño. El montapuerco ha dado unos cuantos toques. Perfecto. Bueno, el mini P.E.K.K.A. El mini P.E.K.K.A. ese no va a aguantar ni un tiro. Ahí estamos. Flechita dándole al mini P.E.K.K.A. Y voy a lanzar a la princesa por aquí. Que no quiero que muera... Bueno, que no quiero utilizar otra tropa ahora mismo. Bien. Voy a meter montapuerco y voy a meter esbirros. Y ahora, en cuanto a eso, lanzamos el zap aquí. Venga, zap. Venga, perfecto. Y podía haberme esperado para lanzar el hielo. Pero bueno, no pasa nada. El mini P.E.K.K.A. ya lo hemos utilizado. Que se ponga ahí. Perfecto. No, el mago de hielo. Qué mala suerte. Corre, corre, corre. Rápido. Hacer daño ahí. Hacer daño. Hielo, corre. Que no me haga más daño. Perfecto, perfecto. Vale, 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 vale. El hielo lo hemos utilizado en defensa. Vale, al final ha ido bien la cosa. Montapuerco por ahí. Nada. ¿Qué ha lanzado ahí? No he visto lo que ha llegado a lanzar. Me estoy equivocando, eh. Estoy lanzando las tropas ahí a la virulé. Nada. Me hace la torre, eh. Me hace la torre. Corre un zap. ¡Oigo! Me ha hecho una corona. ¡Qué mala suerte! Vamos a seguir a tope. Nada. Me ha hecho una corona. No se puede. El gigante noble lo hemos parado como hemos podido. Pero al final ha marcado una diferencia entre el jugador y yo. Pero bueno, hemos hecho tres batallas. La verdad es que han sido muy igualadas hasta esta que está un poco desigual. Pero hemos... Nos lo hemos pasado bien, ¿vale? Hemos perdido. Pero hemos salido ganando entre los trofeos que he conseguido, ¿vale? Aquí he perdido 20. He ganado 29 y 25. Un... Un beneficio de 36 copas. Si no me equivoco. Eh... No. De 34 copas. ¡Estupendo! Así que, claneros, ha vuelto mazos top hasta la siguiente vez que vea yo o algún mazo de jugador top real, ¿vale? Porque este, por ejemplo, tampoco es jugador top. Fijaros su máximo de trofeos. 3188. Eso no es un jugador top, ¿vale? Así que o hasta la próxima vez o hasta la próxima vez que este vídeo llegue a 8000 likes, ¿vale? Eh... Ahí es cuando lanzaré el siguiente episodio de mazos top. Eh... Bueno, probando mazos top. Episodio 4, ¿vale? Vosotros lo decidís. 8000 likes o alguna repetición que me mandéis a aniquilogamer.gmail.com de jugadores top de más de 4900 copas, ¿vale? Así que, bueno, yo me despido. Espero que lo hayáis pasado bien. Si es así, dadle a like, suscribiros porque hay vídeos diarios. Y nos vemos en el siguiente. ¡A por todas! ¡A por todas!